La mesa redonda Yaqui Hunde está encantada de que estéis aquí Es mujer, yaqui Hunde Hay mujeres en Yaqui Hunde Yaqui Hunde, la Academia de las Artes, Ciencias y Letras y San Telmo y la Universidad Entonces, primero presentaré a cada una de ellas y luego ya cada una nos ofrecerá una conferencia de media hora y posteriormente se abrirá el coloquio Pilar Folguera es profesora emérita de la Universidad Autónoma de Madrid Catedrática emérita de Historia Contemporánea y Titular de la Cátedra Jean Monnet de Historia de la Integración Europea de dicha universidad miembro del CERI, Comisión Española de Historia de las Relaciones Internacionales miembro de la Comisión Científica de la Cátedra Unesco Red Winitwin Políticas de Género y de Igualdad de Derechos entre Mujeres y Hombres en la Universidad Autónoma de Madrid ha sido vicerectora de Relaciones Internacionales y directora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer del que actualmente es miembro y directora del Departamento de Historia Contemporánea Son numerosos sus trabajos mencionamos sus dos últimos Seguridad Internacional y Mujeres en los Retos de Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz de 2016 y la incorporación de España a la Agenda Europea su participación en el Consejo de Europa de 2018 Posteriormente nos hablará Marina Subirats ella estudió filosofía y sociología en Barcelona y en París en su estancia en París fue investigadora en el Laboratorio de Sociología Industrial bajo la dirección de Alain Tugan de 1967 al 70 precisamente se doctoró en filosofía en la Universidad de Barcelona en el 74 fue profesora de dicha universidad y posteriormente en la Universidad Autónoma de Barcelona obtuvo la Cátedra de Sociología en el 92 y desde entonces fue catedrática hasta 2006 actualmente es Catedrática Emerita de Sociología ha sido directora de la encuesta metropolitana de Barcelona paralelamente a su labor académica directora del Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales del 93 al 96 también ha sido concejala de Educación del Ayuntamiento de Barcelona ha escrito diversos libros y numerosos artículos sobre aspectos de género, educación y estructura social de Cataluña en 2006 recibió la Cruz de San Jorge y en 2014 la Asociación Catalana de Sociología le otorgó el Premio Cataluña de Sociología actualmente es presidenta del Consejo Económico y Social de Barcelona y María Sunlanda es licenciada en filosofía en París y en filosofía y letras por la Universidad de Valencia fue profesora titular de didáctica de la literatura en la Universidad del País Vasco, Escalerico Universitat e A pero su labor creativa se ha centrado en la literatura infantil y juvenil es autora de una treintena de títulos que han sido traducidos a múltiples idiomas inglés, francés, alemán, griego, árabe, coreano, ruso, etc. obtuvo el Premio Lizardi en el 82 el Premio Euskadi en el 91 el Premio Antonio María Lavallen en el 2002 Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil del Ministerio de Cultura en el 2003 el Premio David y Llea en el 2011 algunos de sus libros figuran en la lista de honor del IBI y la OEPLI, la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil presentó su candidatura al Premio Internacional Andersen en 2008 en 2004 se le concede la medalla al mérito ciudadano de San Sebastián y la medalla de la ciudad de Rentería en 2014 fue galardonada con el Premio Esco y Cascunza Laboral Cucha y con el Premio Rosalía de Castro en 2016 María Sunlanda es académica de Jaquiunde pero participa en esta mesa redonda a partir de su novela autobiográfica La fiesta en la habitación de al lado que es el título de su conferencia de hoy por lo tanto, estas ilustres profesoras nos van a hablar a continuación Pilar Folguera lo va a hacer en primer lugar y el título de su conferencia es Más allá de Europa, feminismos y diversidad en el mayo del 68 adelante Pilar Muchas gracias Jacqueline muchas gracias Teresa muchas gracias Nuria Cano muchas gracias a Jaquiunde al Museo San Telmo que nos aloja hoy y a la Universidad del País Vasco y desde luego muchas gracias muchas gracias muchas gracias a esta ciudad que nos ha permitido disfrutar de este precioso día parece que estaba preparado para los que veníamos del secarral castellano porque realmente hoy San Sebastián que siempre luce bien hoy luce resplandeciente excusas por no poderme expresar en euskera pero bueno veo que está previsto un servicio de traducción y espero que si hay alguna pregunta en euskera podamos traducirla hay una regla de oro en la vida y es que uno no se niega a las peticiones de las amigas y cuando Teresa del Valle me llamó hace unos meses para pedirme que participara en esta sesión por supuesto no me negué pero incluso hay doble culpabilidad por mi parte porque fui yo la que propuse el título de esta breve intervención dije no hombre dado que yo trabajo sobre instituciones internacionales y trabajo en relaciones internacionales y puesto que además aquí hay personas con mucha más autoridad que yo para hablar del mayo del 68 francés vamos a ver si conseguimos desentrañar cuál es la realidad o cuáles son las realidades de más allá de las fronteras de Europa y digo esto porque se supone que mi campo mi especialidad es Europa la historia de Europa o sea que doble culpabilidad a mí por atreverme a este título y además es que añado que le dije a Teresa no hombre hay que ver esos feminismos y esa diversidad que se produce más allá del círculo eurocéntrico y en gran medida etnocéntrico que a veces desarrollamos y elaboramos las académicas europeas y las académicas occidentales por tanto vaya por delante que sólo voy a lanzar aquí unas breves reflexiones sobre algo que hay que decir que me ha generado muchísima curiosidad aunque escasas conclusiones y que me han generado no muchas complicaciones bastantes complicaciones perdón porque si las historiadoras nos enfrentamos día a día en nuestra labor investigadora a eso que llamamos como la invisibilidad de las mujeres cuando intentamos analizar alguna cuestión alguna realidad más allá de lo que es la fórmula eurocéntrica etnocéntrica occidental las dificultades se acrecientan vaya por delante algo que yo creo que ya se ha adelantado aquí y que se ha dicho aquí como digamos en el 68 se producen en bueno pues toda una serie de movimientos sociales que de forma no accidental por cierto se interconexan es decir es verdad que el núcleo originario se produce en Francia esas esas huelgas estudiantiles que tienen tanto impacto en la sociedad francesa como que llega se llega a una huelga general que afecta en torno a 10 millones de trabajadores pero es verdad también que en esos días o en esos meses semanas antes semanas después meses después es decir en un corto periodo de tiempo esta esta movilización inicialmente de unos días se obtendrá movilizaciones solidarias en prácticamente todo el mundo desde luego en Ciudad de México Berlín Tokio Buenos Aires Berkeley Belgrado y modestamente en España en Madrid y en Barcelona y en algunas ciudades también pero lo más significativo estará ahí y es verdad que estas movilizaciones inicialmente estudiantiles tendrán tal impacto político que supondrán por ejemplo por mencionar algunos ejemplos nada más a que en Italia obligaron al primer ministro Aldo Moro que era digamos un insustituible en la política italiana de esos años a dimitir junto con su gabinete y supondrá por ejemplo en el caso alemán ese modelo de estabilidad política de alternancia política después de la guerra supondrá la peor crisis perdón desde el 45 después de los primeros años de la segunda guerra mundial y ese movimiento estudiantil que se produce en toda una serie de ciudades alemanas cuestionará esa coexistencia pacífica por cierto que nos es difícil todavía de comprender entre los partidos el partido social demócrata por antonio y los partidos de centro de centro derecha como es el cdeo es decir esa estabilidad esa cohabitación se rompe a raíz de esas movilizaciones estudiantiles pero trasladándonos mucho más allá y al final lo plantearé aquí es decir en ciudades tan remotas como puede ser en dakar en ciudades tan remotas como puede ser ciudad del cabo en sudáfrica con problemáticas totalmente diferentes también el eco de esas luchas estudiantiles esas movilizaciones estudiantiles se plantearán con un fórmulas diversas con reivindicaciones diversas pero coincidentes en el tiempo perdón pero también en la propia Europa en la que nos encontramos y más allá de aquel telón de acero que todavía existe surgen emergen movilizaciones estudiantiles en todas las ciudades en prácticamente todas las ciudades de la Europa central y del este quizás las más conocidas serán sin duda la de Varsovia la de la de Praga pero también en menor medida en otras ciudades me diréis que tiene que ver esto con mi intervención en el día de hoy pues mi intervención tiene que ver con que ese movimiento global de características globales tienen también también como protagonistas a las mujeres lo cual y esa será la pregunta que os haré o que os haré a lo largo de toda mi intervención lo cual digamos puede dejar sin respuesta a la pregunta de hubo un un mayo francés perdón hubo un mayo del 68 para también para las mujeres eso yo plantearé algunas claves para entenderlo pero la respuesta yo no la tengo quizás la tengáis vosotras y digo esto porque las historiadoras tenemos que echar mano de todos los recursos para digamos intentar conseguir visibilizar esa historia de las mujeres visibilizar la historia de las relaciones de género visibilizar aquellos momentos aquellas situaciones aquellos cambios protagonizados por las mujeres y no he tenido más remedio que echar mano de fotografías y he estado literalmente contando la presencia las imágenes el aspecto de las mujeres en diferentes movilizaciones en esta bueno se ve se ve poco pero si lo veis con detalle sí que hay mujeres en esas movilizaciones que se producen en Varsovia en marzo del 68 en la que la policía ataca con toda dureza antes esta mañana a la hora de comer hablábamos de tanques los tanques en la calle en fin es una conversación que a veces surge hay ciudades en las que sí saben lo que son los tanques en las esquinas lo que son los tanques en las calles los tanques las tanques enfilando a una aula universitaria a una a una fachada de una universidad es decir hay momentos en que sí los tanques están presentes y atacan a la población civil esta es una foto de marzo del 68 en la que básicamente estamos hablando de una presencia de hombres pero podemos detectar en esas manifestaciones arriesgando muchas veces las vidas de unas y de unos la presencia de mujeres en las calles otros otro ejemplo de movilización en el caso de Estados Unidos es el asesinato de Martin Luther King el 4 de abril y ahí es evidente que hay mujeres mujeres en primera línea de la movilización de los discursos de Martin Luther King y desde luego podemos detectar y eso está perfectamente estudiado por parte del feminismo académico americano la participación de las mujeres y el avance de los derechos civiles después del asesinato de Martin Luther King volviendo a Europa Praga 68 quien haya estado en Praga quedará impactado de como esa plaza de San Benceslao que todos conocemos aquellos que hemos estado en Praga esa plaza de San Benceslao que tiene un papel de central en Praga como efectivamente en unas determinadas fechas los tanques están en la calle los tanques ocupan esa plaza de San Benceslao y el movimiento estudiantil y las mujeres junto con los obreros que de forma secundaria vienen de la periferia de Praga al centro de la ciudad participan en las movilizaciones esta es una foto a mi juicio preciosa de una chica que está digamos supongo difundiendo consignas a favor de la exclusión de la expulsión de las tropas soviéticas en Praga bien otra foto más dura mucho más duro plaza de las tres culturas ciudad de México esas manifestaciones previas a la matanza de octubre del 68 en la cual seguiremos viendo mujeres esa plaza de la Telolco en la que digamos en los días previos a los Juegos Olímpicos las manifestaciones estudiantiles de esto hablaremos con detalle porque de esto sí que tenemos datos las manifestaciones estudiantiles defenderán en esa plaza de las tres culturas la defensa de mayores libertades para la población estudiantil y el conjunto de la sociedad mexicana todas estas manifestaciones coinciden no en el espacio pero sí en el tiempo todas estas manifestaciones se producen con una gran dispersión geográfica con una gran diversidad cultural y étnica y con unos objetivos aparentemente diferentes pero todas estas movilizaciones desde luego y ahí lanzo un reto a las aficionadas a la historia todas estas manifestaciones y movilizaciones exigen están exigiendo claramente una lectura desde la perspectiva de género tenemos que llegar a desentrañar lo que está ocurriendo en esos años en los diferentes lugares porque echando mano de las formulaciones de un filósofo muy en boga en aquellos años Marquise Marquise dirá que digamos que coinciden en el tiempo y en el espacio no en el tiempo una necesidad instintiva de libertad una aparición repentina dice él y sincrónica de cientos de miles de personas que ocupan los espacios públicos y la aparición simultánea de revueltas en muchos lugares del mundo emergen nuevos valores y ahí sí que meto en este cajón de nuevos tan diverso de nuevos valores meto a las mujeres nuevos valores que pretenden suspender acabar con esas rutinas diarias con esas prácticas comerciales competitivas con esa jerarquía de valores en la que digamos hay una élite hay unas minorías que dominan no solamente la economía sino también el sistema de valores la familia etcétera etcétera desde luego a juicio de muchos aunque hoy se está cuestionando el impacto de las revoluciones del 68 desde luego podemos decir que tienen un antes un en medio y un después es decir antes del mayo del 68 podemos rastrear movilizaciones actos de contestación por parte de diferentes colectivos podemos identificar estos más fácil las movilizaciones en esos meses marzo abril octubre como el caso de México pero también podemos hablar de una revolución de larga duración es decir los valores del 68 siguen y han seguido durante mucho tiempo ahí y los valores del 68 digamos servirán de modelo de referencia para varias generaciones después porque es cierto que en esos años se están produciendo hechos claves para las mujeres a las que las mujeres no quedan digamos al margen de ello estamos hablando de la autorización no masiva pero progresiva de las píldoras anticonceptivas lo que supondrá que sea esa la generación la generación de los 60 70 que por primera vez en la historia de la humanidad puedan tener control sobre la reproducción sobre algo que les había sido digamos el control les había sido ajeno es decir por primera vez hay una generación que puede acceder estoy hablando del mundo occidental hablaremos de otros mundos después que puede acceder a cómo y cuándo y cuántos hijos tener y esto generará una revolución en el campo educativo en el campo del trabajo en el campo de las relaciones sexuales en el campo de las relaciones hombre-mujer o mujer-mujer hombre-hombre etcétera y otro aspecto claramente es bueno cómo coinciden también el tiempo toda una serie de luchas coloniales y poscoloniales en el caso por ejemplo de la independencia de Argelia aunque se produce antes las luchas contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos pero en todo el mundo y en toda esa herencia colonialista y poscolonialista que todavía es una realidad en continentes enteros básicamente en África pero también hay factores interesantes que antes podíamos rastrear en esas fotos de Praga o de Varsovia es el desencanto de esa juventud respecto al comportamiento de los partidos tradicionales de izquierda es decir hay un cuestionamiento de cómo esos partidos funcionan de ese sistema jerárquico y dependiente respecto a Moscú respecto a la URSS y de ese sistema jerárquico en el seno de estos partidos en las relaciones hombre-mujer y a ese comportamiento jerárquico dentro de los partidos políticos se producirá una reacción claramente por parte de las mujeres este será el caso por ejemplo de Uruguay que ahora veremos porque paralelamente no nos olvidemos se está produciendo una incorporación masiva de las mujeres al trabajo remunerado recordemos que estamos hablando de esos años que se llamarán por parte de los economistas la edad de oro del capitalismo después de la segunda guerra mundial hasta el año 73 crisis del petróleo y en ese proceso de auge del capitalismo se necesitan todas las manos todas las manos si son cualificadas mejor y por tanto será la gran oportunidad de las mujeres para incorporarse al trabajo asalariado y eso genera cambios 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 en las pautas reproductivas cambios en las relaciones familiares cambios en las demandas en relación con el salario las diferencias salariales es decir cambios en el conjunto de la sociedad pero cambios también en lo que es el cuestionamiento y lo veremos a partir de ahora en lo que son las pautas de la vida cotidiana es decir cambios no solamente en lo público trabajo educación participación política etcétera pero también cambios en el seno de la familia del entorno de lo privado es decir aquel viejo eslogan lo privado también es político bien ¿qué está pasando más allá de Europa? pues está pasando hechos y realidades muy complejas y muy difíciles de analizar desde la perspectiva occidental y ahí desde luego tenemos que echar mano a planteamientos que aquí se han mencionado por parte de François a planteamientos digamos impulsados por el feminismo de colonial por ejemplo y ahí tenemos que echar mano desde luego a autoras como María Lugones como Ana María Montanaro o como Rita Laura Segato o bueno que nos recuerdan que esto de las diferencias entre en la sociedad no son solamente cosas de clase social como planteamos el feminismo más ortodoxo si también es cosa de la raza y la religión es decir esa idea de interseccionalidad que permea que atraviesa cualquier situación de desigualdad y que desde luego sin tener en cuenta todos esos factores digamos los análisis no se aproximan para nada a lo que es la realidad o lo que son mejor dicho hablando más apropiadamente las realidades he tenido que echar mano o echar mano muy brevemente de fuentes de todo tipo más allá de las fuentes escritas de los documentos hecha a mano desde luego de las fuentes gráficas gracias a Dios internet nos facilita acceso directo a fuentes gráficas pero también fuentes fílmicas pero también testimonios orales obviamente no he entrevistado yo a una serie de mujeres pero hay toda una serie de proyectos de investigación especialmente para el caso mexicano en la que las mujeres las líderes de este proceso del 68 transmiten a investigadoras de la UNAM de la propia UNAM todas sus experiencias y viviendas de estos años un hecho interesantísimo en el caso por ejemplo de México pero también en el caso de Uruguay o en el caso argentino no nos debemos delimitar para nada hablar de las mujeres estudiantes terraza blanca clase media alta etcétera hay todo un movimiento de mujeres de mujeres que son madres de estudiantes abuelas de estudiantes compañeras etcétera que se movilizan con gran eficacia por cierto a favor no solamente de la liberación de esos estudiantes o esas estudiantes que se encuentran en la cárcel sino también a favor de una serie de transformaciones sociales a favor de cambios democráticos de libertades democráticas etcétera etcétera y este digamos es uno de los aspectos que en las fotografías se podrá ver es decir las mujeres reivindican no solamente una la lucha o mayores libertades mayores derechos sino que también rechazan ese papel de esposas de madres o de esos roles marginales en este momento y a fecha de hoy también de prostitutas o de trabajadores bien mencionar como en algunos ejemplos de luchas que hemos analizado aquí no encontramos a mujeres como puede ser el caso de las luchas urbanas en Chile pero que dará en lugar como sabemos todos al ascenso de Allende y el cambio drástico que se produce en Chile no encontramos mención pero si las hay de mujeres en el movimiento boliviano de la asamblea popular de los años 70 no encontramos mujeres que se mencionen mujeres en las luchas campesinas en Perú y que forzaron al gobierno de Juan Velasco Alvarado a realizar una gran reforma agraria es decir nos quedan ahí todos los campos por hacer nos quedan todos los campos en el sentido de que todos estos movimientos estas movilizaciones exigen analizarse desde una perspectiva de género El Cordobazo del 69 en Argentina que fue una movilización en cadena en una serie de ciudades y que desde luego de forma evidente y protagonista nos encontramos con mujeres en la primera línea de la manifestación recordemos que entre todas estas situaciones veremos Argentina veremos Uruguay veremos Brasil veremos México son países que en estos años se mueven oscilan entre regímenes dictatoriales militares es decir que en todos ellos la integridad física se encuentra peligrosamente amenazada y sin embargo vemos ahí mujeres llevando pancartas y reivindicando en este caso luz y fuerza la mayoría de las mujeres que hemos podido detectar y analizar en estos movimientos de mujeres por su propia liberación y por y por la conquista de valores democráticos no nos engañemos son mujeres blancas de clase media alta que en muchos casos en el caso mexicano pueden acudir a la universidad que obtienen en algunos casos el respaldo de sus familias pero no debemos olvidar y aquí he traído una foto muy interesante de una líder de una líder que se que es la fundadora de de la Villa El Salvador en Perú que es una mujer negra plebella pobre y que lidera un movimiento que transformará bueno hoy en día parece que es una estamos hablando de Villa El Salvador una ciudad de medio millón de habitantes pero repito el carácter de lo que se ha definido no lo he definido yo como feminismo plebello y de raza negra y esto en muchos casos pues les lleva a la muerte estoy hablando por ejemplo de una figura líder posterior Mariel Franco socióloga y feminista brasileña asesinada en la década de los en el 18 o Berta Cáceres feminista y líder indígena hondureña asesinada en el 2016 es decir aquí estamos hablando de feminismos que comprometen en muchos casos la vida de las personas a Uruguay y voy brevemente porque veo que voy mal de tiempo Uruguay en los movimientos de liberación armadas en Uruguay hay autores como Jorge Zabalza que afirma que hay muchas mujeres pero hay mujeres digamos en la medida que reproducen los comportamientos masculinos en la medida que son capaces de llevar armas en la medida que son capaces de dar órdenes en la medida que son capaces de enfrentarse mediante la lucha armada pero también vemos y esta foto me gusta muchísimo en el libro de Raúl Civecci Los desbordes desde abajo y cito el desde abajo del 68 en América Latina donde hay una mujer que está enfrentando directamente a los soldados y hay movilizaciones también estoy hablando de una foto del movimiento estudiantil en Montevideo en la que claramente las mujeres tienen un papel protagonista en las diferentes movilizaciones ¿Cuál es el hecho distintivo que podemos detectar aquí? No me puedo detener más el hecho distintivo es que en una situación en la que la izquierda tradicional es decir está hablando de los partidos comunistas en estos países las mujeres se revelarán claramente en contra de esa jerarquía de papeles de esa jerarquía en el seno de los partidos y en esa jerarquía de invalidar la liberación femenina las reivindicaciones femeninas en aras que aquí se mencionó antes a un objetivo superior que es la consecución de la revolución es decir y ahí hay una reacción por parte de grupos reducidos de mujeres en el caso uruguayo frente a esa jerarquía de valores en el seno de las organizaciones de izquierdas otra foto en la que vemos mujeres en las movilizaciones estudiantiles en el 68 en Montevideo bien el caso mexicano que hemos podido analizar brevemente pero con mayor detalle a raíz de investigaciones hechas por ejemplo por Argelia González en ese precioso documental Mariposas en un mundo de palabras en el que digamos da cuenta cumplidamente de como en ese momento hablando de tanques hasta el mediodía hablábamos de tanques en ese momento de fuerte confrontación de los estudiantes con el apoyo de otros sectores sociales frente a una situación que borda la dictadura militar en una situación en la que los paramilitares campan por sus respetos en los campos universitarios yo a veces hago una práctica con los estudiantes y les digo ¿qué os pasaría si con 21 años o 22 como fue el caso de Montevideo de golpe estuviéramos en clase y un 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 cañón os encañonara os pusiera todos contra la pared y dijera este y este y este y este con 21 o 22 años os llevará a los campos de internamiento y ahí se produjeran torturas etcétera etcétera ¿qué os pasaría si en el caso como es el caso de Varsovia del 56 si salierais de clase y ahí los las tropas soviéticas os encañonaron discriminadamente y asesinaran a varios vuestros compañeros y compañeras es algo que no les cuadra porque claro han crecido gracias a Dios en un ámbito de libertad y democracia el caso mexicano pues es terrible es terrible recordemos como unos días antes de las de los Juegos Olímpicos en unas movilizaciones por las libertades y por el recorte de la autonomía universitaria y de forma absolutamente imprevista ahí hay un testimonio que ahora veremos que no se lo podían creer no podían entender que los tiros emergieran desde los tejados etcétera y se dedicaran a asesinar a estudiantes de ambos sexos bueno pues en ese ambiente vemos manifestaciones de mujeres en primera línea de manifestación diréis que tiene que ver esto con el tema que nos ocupa pues desde luego tiene que ver en el sentido de que ellas vivieron esa situación como un momento en el que digamos fue la oportunidad dura por cierto de avanzar en sus reivindicaciones de mayor autonomía personal de rechazo a la izquierda tradicional de salir de lo privado para emerger a lo público etcétera etcétera bien es verdad que es un movimiento minoritario recordemos que los porcentajes de población femenina en la universidad son muy bajos se mencionan tres o cuatro personas por facultad y por tanto no todas se incorporan en el movimiento estudiantil del 68 pero digamos que su presencia es evidente e importante y ahí tenemos el testimonio de una escritora maravillosa que todas conocéis Elena Poniatowska que reconoce y menciona dos líderes del movimiento estudiantil la Tita y la Nacha que en principio desempeñaron se dice labores de apoyo pero que desde luego rastreando su vida vemos que están en el comité de huelga nacional en el comité de huelga de las diferentes facultades etcétera 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 bien es verdad que inicialmente desempeñan labores de solidaridad y camaradería pero bien es verdad también y así lo recuerdan y voy muy rápidamente lo recuerdan como un momento de cambio drástico en sus vidas perdón aparte de estos dos nombres desde luego podemos mencionar aquí a nombres como la de Cecilia Naranjo Mika Mika Sieger que es una hija de Pete Sieger que está estudiando en México y que la detienen aunque su padre era un destacado cantante internacional Yolanda Gaitán que es presidenta del comité de liberación de los presos políticos etcétera etcétera hay una serie de nombres que más movilizaciones unas fechas alto a las bayonetas defendamos a nuestros hijos el caso como decía de las madres de las abuelas en defensa de sus hijos que están en la cárcel bueno esta foto me encanta porque es glamour y actualidad impresionante es decir podrían ser nuestras jóvenes manifestándose el 8 de marzo por sus atuendos su capacidad de liderazgo etcétera etcétera van de negro por cierto de luto por sus compañeros asesinados me interesa mucho esta foto una foto en la que hay una mujer de origen indígena con un niño un bebé en los brazos con una niña pequeña y que está manifestándose arriesgando seguro su vida y la de sus hijos su hijo pequeño y su hija más marchas estudiantiles ya llevando un féretro las chicas de negro en señal de luto por sus compañeros asesinados más fotos más de negro pero siempre en un papel digamos no de segunda fila sino de primera fila hoy el otro día veía en el periódico antes de ayer antes de ayer como una foto de Jane Fonda con el mismo formato en estos años parodiando la foto que se hace cuando te detienen de la Nacha Rodríguez y voy a leer brevemente un testimonio suyo de una entrevista que le hicieron hace años dice cuando se le pregunta por la participación de las mujeres en estas movilizaciones dice para mí es muy importante la lucha que dieron porque si bien antes participaron en movimientos como el ferrocarrilero o el de maestros esa intervención era más bien centrada en el aprovisionamiento de víveres y comida o la elaboración de material pero en el 68 dice la Nacha las mujeres adquieren el carácter de participación política igual que los hombres ellas también fueron a las plazas a los mercados a las fábricas a los autobuses a los camiones informando porque la prensa estaba vendida nos tocaron los mismos golpes las corretizas y los sustos lo mismo que a ellos hay voces que permanecieron calladas porque les mataron a sus hijos hermanos padres y la represión fue brutal sabe que alguna de ellas les dijeron te quedas callada o matamos a uno de tus hijos y podemos matar a los que te quedan es decir que estamos hablando de o ella habla de una transformación radical en el concepto de lo político y de lo personal otra líder Tita Bendaño no me puedo detener más para hablar sobre ella pero también tuvo un papel dirigente en el máximo órgano coordinador de las huelgas posteriores que es el Consejo Nacional de Huelga mujeres repartiendo propaganda arriesgando como digo y destaco muchas veces su vida y su integridad física y bueno mencionar aquí una persona que no participó por sus años en las movilizaciones pero que dio un reflejo en la prensa Adelina Zendejas que fue académica periodista activista y que digamos desde la prensa dio cumplida cuenta de todas estas manifestaciones haciendo especial hincapié en las mujeres sin duda octubre del 68 marco un antes y un después en todos los sentidos en México apertura social nuevo reconocimiento de algunas libertades aunque como digo la historia de México es una historia muy convulsa en el sentido de que se alternan gobiernos autoritarios y gobiernos y situaciones de democracia pero lo que sí es cierto es que esas movilizaciones en torno al 68 darían lugar a todo un movimiento de liberación de las mujeres de los años 70 70 y 80 ya de forma estable que toman formas de organización estable como pueden ser mujeres de acción solidaria movimiento nacional de mujeres del 72 movimiento de liberación de la mujer del 74 colectivo la revuelta del 75 etc etc Brasil en Brasil estamos en los años 68 en el 68 asistiendo a los últimos meses del gobierno de Artur Costa da Silva un presidente digamos de corte dictatorial previo a su sucesor el tercer presidente del régimen Emilio Militar Emilio Garastazu y que protagonizarán lo que se han llamado los años de plomo los años de plomo que se reflejarán a raíz del asesinato de un estudiante de un estudiante de secundaria de San Luis de Lima Souto como se suceden desde marzo hasta junio una serie de movilizaciones me encanta me encanta esta foto el gesto de las mujeres el gesto de su actitud su lenguaje corporal etc es decir no hay miedo o si hay miedo se lo esconden demandando justicia para la población en su conjunto esas movilizaciones se saldaron de forma sangrienta en lo que se llamaría el viernes sangriento con el asesinato de se calcula 40 estudiantes de centenas de gente de detenidos heridos etc etc y movilizaciones de hasta 100.000 personas voy terminando voy terminando en estas movilizaciones se detecta digamos desde luego no solamente estas estudiantes blancas jóvenes monísimas por cierto absolutamente a la moda sino también se detectan diferentes sectores sociales y diferentes mujeres indígenas mayores es decir el factor edad nos obice para participar en estas movilizaciones y para demandar mayores derechos para las mujeres vamos por último y muy brevemente para algunas conclusiones a otro continente el caso de África y hemos detectado dos movilizaciones claves como son las que se producen en Dakar no obtenido ninguna foto de mujeres por tanto no aparece ahí Dakar en la que hay una serie de manifestaciones de manifestaciones en demanda de encontrar la carestía de vida mejoras en la universidad etc hay posiblemente el factor religioso opera y no he podido detectar mujeres pero donde sí he podido detectar mujeres es en la universidad de Cape Town que hay un archivo fotográfico de Ciudad del Cabo que hay un archivo fotográfico sobre el movimiento estudiantil bellísimo bellísimo y el detonante será bueno la universidad de Ciudad del Cabo que es una excelente universidad de gran impacto británico digamos empiezan a ponerse en marcha medidas tímidas de incorporación de estudiantes negros tenían que pasar un filtro complicadísimo pero ese filtro no opera teóricamente para el personal académico pero se produce en estos años una propuesta por parte de la universidad de incorporar a un africanista conocido mundialmente Archival Adegé y Archival Adegé digamos al final no se ha incorporado a las filas de los profesores de la universidad del Cabo porque por las presiones de la sociedad por las presiones del gobierno etcétera pero me ha interesado muchísimo como aparte de esa presencia en las manifestaciones me ha interesado mucho esta fotografía porque digamos que lo que se destaca de esas movilizaciones de la universidad de Ciudad del Cabo son digamos ese proceso de reconsideración de los parámetros intelectuales que se están produciendo en la sociedad sudafricana esas asambleas que tanto recuerdan a las fotografías de las asambleas en España y en otros países en la que digamos vemos mujeres vemos mujeres que también tímidamente están replanteando sus papeles sociales en el seno de la sociedad y en el seno de la propia universidad al hilo de de la reivindicación de la desaparición de las medidas anti-aparajita como conclusión podemos saber y sería la primera pregunta podemos hablar de un mayo del 68 de carácter global podemos decir que más allá de París Berlín Madrid Italia Berkeley etcétera etcétera podemos decir que podemos hablar de unas movilizaciones y de un feminismo que se está gestando incipientemente en 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 Río de Janeiro Buenos Aires Montevideo México DF por sólo mencionar algunos casos concretamente o en el caso de Ciudad del Cabo de Cape Town de de la universidad porque si es incuestionable la participación de mujeres en todos estos procesos y si parece incuestionable cómo se están planteando al menos de forma incipiente el orden patriarcal establecido esas relaciones de subordinación que se dan en el conjunto de la sociedad pero también en el seno de lo privado se están cuestionando las relaciones sexuales se están cuestionando su su papel como reproductoras el tema de la relación sexualidad maternidad pero también se están cuestionando aquellas cuestiones referidas al ámbito de lo público es decir la vida política y se están planteando la urgente participación como ciudadanas de pleno derecho desde luego ya terminar para decir que no podemos analizar esos feminismos esos incipientes feminismos del 68 desde la perspectiva única de nuestros análisis propios de académicas europeas o occidentales tenemos que mantener digamos la perspectiva de la diversidad de esa vinculación con estos procesos de avanzar que impulsan o que pretenden impulsar hacia unas sociedades más democráticas pero también que se vinculan con movilizaciones anticoloniales anti-apartheid en contra de los regímenes de territoriales etcétera 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 por tanto podemos afirmar que todos estos análisis que están pendientes por hacer que tenemos que hacer entre todas digamos deben de estudiarse desde esa perspectiva en la que la raza el color la situación geográfica el contexto político etcétera plantean o deben plantear contextos diferentes y análisis diferentes bueno con esto yo creo que me extraño el tiempo muchísimas gracias y bueno ahí queda el reto muchas gracias Pilar a continuación Marina Subirats nos hablará de memorias feministas de cómo fuimos aflojando el corsé si de eso quería hablar de cómo fuimos aflojando el corsé efectivamente bueno muy buenas tardes y en primer lugar pues también muchas gracias especialmente a Teresa del Valle a la que me he invitado y que he reencontrado después de mucho tiempo y por supuesto también pues a todas las instituciones y a todas las personas que han colaborado en que podamos celebrar este encuentro estos encuentros son importantísimos para reflexionar para hablar para intercambiar para saber dónde estamos a dónde vamos qué nos ha ocurrido y tantas cosas que las mujeres tenemos por reflexionar bueno yo voy a empezar quizá donde tú terminabas con tu pregunta había algo en común a todas estas luchas que se desarrollaron en los 60 yo diría que había algo en común para mí que era la necesidad de liberar el deseo es decir si pensamos en Europa ya no voy a hablar de otros continentes yo voy a hablar sobre todo del mayo francés y después también de cómo hemos evolucionado en la situación actual puesto que Francois nos ha metido también en este tema entonces yo creo que en el caso europeo claro en los 60 llega digamos a los 20 años más o menos llega una juventud que ya no ha vivido la guerra mundial la segunda guerra mundial o que pues nació durante la guerra pero que ya se educó después las generaciones que vivieron la guerra tuvieron tanto trabajo luego para rehacer el mundo las heridas todas las fracturas que evidentemente pues no tenían tiempo ni para pensar en sus deseos establecieron un orden y un orden que en cierto modo pues era restablecer un orden y un poco distinto pero restablecer un orden que había existido antes y que se había hecho polvo con la guerra pero claro llegan esta nueva generación y dice ¿y esto por qué? porque es una generación un poco lo que nos pasa ahora en España es una generación que ha nacido ya en la democracia y cree tener derechos ¿verdad? los que vivimos en tiempos donde no había derechos es todos los derechos sabemos que hay que ganarlos hay que ganarlos hay que ganarlos pero cuando se nace con derechos pues dices quiero esto y te parece lógico que te lo den entonces eso fue un poco esta generación desde mi punto de vista claro aplicado a contextos muy diferentes y a opresiones muy diferentes porque no es lo mismo pues lo que les pasaba en México efectivamente que lo que estaba pasando en París pero en todo caso hay este elemento que está muy claro desde mi punto de vista en el mayo francés y efectivamente en mayo del 68 vivía en París estaba estudiando sociología allí estaba empezando a trabajar como socióloga y por lo tanto estaba muy vinculada a los grupos que pues fueron los centrales dentro de aquel movimiento no voy a hablar mucho de ello porque nos ha hablado Francois pero me parece que quería subrayar solo algunos de los elementos a ver el que has dicho tú Pilar fundamental por primera vez podemos controlar la natalidad a las mujeres y porque tenemos ya métodos anticonceptivos seguros y eso cambia totalmente el panorama de las mujeres porque hasta entonces es que era muy difícil para una mujer controlar nada porque solo podía decir bueno me hago monja porque casi otra cosa no cabía si era soltera era un problema y si te casabas pues ya sabías que los hijos que Dios te mande ¿verdad? a partir de aquí la maternidad en cierto modo se convierte en un en un deseo propio en un proyecto propio y por lo tanto podemos decir si queremos si no queremos si asumimos si no asumimos y al mismo tiempo comporta mucha mayor responsabilidad porque no es los hijos que Dios me ha mandado es los hijos que yo he aceptado tener o he querido tener ¿verdad? entonces esta es la primera cosa y con eso está la liberación del deseo sexual el comienzo por eso yo digo ¿cómo nos quitamos el corsé? porque lo de antes era un corsé yo me había educado en España claro y resultaba que era un corsé real mi madre me lo hizo poner a los 13 años cuando yo era una niña delgadita y tal con una amenaza terrible hija es que si no te pones el corsé cuando corras se te moverán las carnes y eso es muy vulgar entonces ¿qué niña podía resistir a eso? ¿no? ¿yo cómo iba a querer ser vulgar? entonces te ponías el corsé hasta que no lo aguanté y me lo quité pero era un corsé físico y simbólico y mental el mental era el peor de todos porque era esto no esto no esto no esto no esto no es para ti limitación absoluta para las mujeres y un destino trazado desde antes de nacer entonces hubo que ir ensanchando esto y esto quiere decir precisamente liberar el deseo empezar a reconocer el deseo porque aún ahora las mujeres raramente reconocemos nuestro deseo porque lo hemos tenido tan cortado que nos es muy difícil saber qué queremos y esto os lo digo como resultado de mi trabajo empírico estuve un tiempo en un pueblo en Cornellá una ciudad cercana a Barcelona siendo secretaria del del Consejo de Mujeres y empezamos a pensar en cómo podría ser la ciudad diseñada por las mujeres y cuando se lo preguntaba no había respuestas ¿cómo sería para ti la ciudad ideal? y me decían lo mismo bueno que hubiera más jardines no tenemos ni siquiera un concepto propio de cómo sería el mundo que queremos este es un ejercicio que hay que hacer por lo tanto ahí simplemente era ¿no? ir aflojando el corsé y ver si sin corsé podíamos caminar y luego ya veríamos si saltaríamos o correríamos o nos quedaríamos sentadas entonces el elemento sexualidad era fundamental y no es por un azar yo creo siempre me ha parecido simbólico posiblemente habéis oído esta historia la cuento muy rápido la chispa que encendió el mayo francés fue una pequeña anécdota sin importancia pero simbólica fue un 22 de marzo en una universidad que se llama Nanter que era una universidad nueva Peleona y tal y entonces fue allí el ministro de educación y los chicos estaban reivindicando por entrar porque había residencias de chicos y chicas poder entrar en las residencias de las chicas y el ministro dijo mire usted le dijo ah bueno con Vendit que lo habréis oído nombrar porque fue uno de los iconos del mayo francés le dijo y crepó el ministro y el otro le dijo oiga si usted está caliente se dice está caliente en castellano si si usted está caliente se echa a la piscina y claro esto le sentó muy mal no solo con Vendit a todos y todas ¿por qué? porque eran gente que tenían 20 años y era una manera de tratarlos como niños y decir te aguantas chico y a callar que esto no toca y ahí decidieron crear un grupo que se llamó el 22 de marzo y que fue uno de los núcleos fundamentales de la explosión del mayo francés ¿entendéis? es decir había dos elementos que quiero subrayar el primero el sexual la reivindicación de un tipo de relaciones más libres pero el segundo que es el que me interesa también mucho porque creo que ha sido fundamental para el movimiento de las mujeres es lo que en francés se llama la contestación ¿y qué es la contestación? la contestación es la capacidad de desafiar de desafiar desafiar diciendo ¿y tú quién eres para darme lecciones? ¿entendéis? también os trae un ejemplo para que veáis de qué va un día estaba como este año he hablado mucho del mayo francés porque soy como una reliquia de aquella época pues un día estábamos grabando en Madrid una 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 tertulia sobre el mayo francés y había varias personas y entre ellas un historiador muy conocido en este país muy importante en un momento dado hablamos de si había si el feminismo las mujeres en el mayo francés y él dijo bueno allí no fueron no hicieron gran cosa con lo cual yo bueno ahora os diré lo que pienso pero después si ha sido importante claro que se pasan muy a menudo y entonces yo tuve que contenerme porque realmente lo que lo que deseaba es contestarle en el sentido francés es decir ¿y usted quién es para decir si las mujeres nos pasamos o no? fijaos hay varias respuestas posibles una es no decir nada que es lo que hice por no complicar porque no era el momento estábamos hablando del mayo francés sino del feminismo pero otra que es hombre usted dice que se pasan pero quizá no tanto porque fíjese está este problema está el otro y otra es decirle chico lo que estás diciendo es una bobada y no me importa lo que digas porque no eres tú quien para juzgar ¿entendéis? esto es fundamental en el mayo francés este digamos planteamiento de no te reconozco no te reconozco la autoridad no te reconozco el poder de juzgarme ¿entendéis? entonces esto era muy importante porque lo que cae en el mayo francés yo creo que esto sí se ha seguido en el tiempo no ha desaparecido es la idea del respeto a la autoridad por ejemplo hay una cosa muy importante que es a partir de 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 la revolución de mayo en gran parte cae el respeto a los padres yo después vuelvo a Barcelona en el año 70 y me encuentro que todas las escuelas están hechas un lío porque el propio profesorado dice ¿y quién soy yo para darles lecciones y decir lo que tienen que hacer? esto es limitarles la libertad y entonces claro pues ya nadie obedece al profesorado lo mismo en las familias ¿no? ¿y quién es mi padre para decirme lo que yo tengo que hacer? ¿entendéis? o sea esta idea de y bueno evidentemente pues esto se prolonga en ¿y quiénes son estos señores? para decirnos a nosotras perdón a nosotras lo que está bien y lo que está mal si tenemos que hacer esto o aquello es decir el respeto esta especie de legitimidad patriarcal que que forma parte de la de la visión androcéntrica del mundo y que nos tiene aprisionadas pues empezó ahí a romperse empezó a digamos a tambalearse a ponerse en duda de que alguien tuviera el poder y la autoridad y de que se la reconociéramos para realmente decirnos cómo vivir y cómo actuar entonces en este sentido yo creo que efectivamente el maio francés fue muy importante en estas cuestiones quería explicaros bueno no voy a seguir porque no no tenemos tiempo de adentrarnos en muchas de las cosas del maio estuvimos mucho las mujeres pero no hay ni una que haya pasado a la historia como líder los que pasaron a la historia fueron todos hombres las mujeres hicíamos estábamos en las manifestaciones hay muchas fotos de mujeres en actitudes digamos bueno porque claro en el imaginario francés está la Marianne que es la república y que es una figura de mujer por lo tanto eso sí pero no con nombres y apellidos no no hay nombres propios de mujer en el maio francés hicimos mucho trabajo de apoyo yo recuerdo en un cierto momento porque claro lo que confirió su importancia al maio fue que después de una noche de barricadas en el barrio latino Francia se puso en huelga general y esta huelga duró no recuerdo si 15 días algo así todo paralizado y entonces claro pues esto fue el momento digamos en que se pudo en que se produjo la liberación de la palabra entre las entre el deseo a liberar está también el deseo no solo es el deseo sexual por supuesto es el deseo de ser el deseo de actuar el deseo de hablar el deseo de afirmarse tenéis pero bueno se creó las muchas empresas fueron ocupadas por los trabajadores y entonces pues nos dedicábamos a ir al campo a buscar patatas y traérselas a las fábricas para que pudieran comer muy de mujer preocuparnos de la intendencia no fueron todas por supuesto pero en el grupo en que yo estaba lo que recuerdo es esto efectivamente hubo en la Sorbona algunos debates feministas pero no fueron el elemento esencial pero si creo yo que fue el elemento fundamental digamos el haber roto toda esta serie de aspectos del corsé este que teníamos que nos permitieron luego avanzar quería avanzar un poco más y hablar de otras dos cosas yo como os he dicho en ese momento yo no era feminista ni lo fui inmediatamente porque regresé a Barcelona y entonces en Barcelona en el 70 pues lo que había era la lucha antifranquista que era la urgencia máxima que teníamos y entonces entré en un partido clandestino de la época y en ese momento los partidos de izquierdas pues tenían todos el mismo discurso no, lo de las mujeres es importante cuando tengamos la democracia ya nos ocuparemos hasta que llega el año 76 es decir que había muerto ya Franco y entonces yo creo que primero fue en Madrid después en Barcelona hubo unos encuentros en mayo del 76 hubo un encuentro en la Universidad de Barcelona y allí acudimos muchísimas mujeres entramos como diciendo bueno esto del feminismo no sé todas militábamos como locas en algún partido obrero etcétera y después de dos días pues salimos entusiasmadas pero hay una cuestión que para mí fue una lección que siempre he recordado y que tiene que ver con algo de lo que contaba Francois y por esto os la quiero transmitir en el 76 allí nos juntamos mujeres que teníamos 20 o 30 años con mujeres que tenían 60 y que habían vivido la guerra y que en la guerra y en la república y que en esa época habían ya sido feministas y habían luchado por el tema de las mujeres sabéis no Marina ha hablado de mujeres libres en fin muchísimas o sabemos de las maestras tantas mujeres que en la etapa republicana pues lucharon por el tema de las mujeres y por una manera diferente de poder una mayor libertad entonces algunas de estas mujeres estaban con nosotras allí y estaban encantadas porque era como nosotras que ahora vemos nuestras nietas como quien dice maravilloso no se acabará con nosotras la lucha va a seguir estaban muy contentas pero que pasó que en un cierto momento pues las jóvenes empezamos a hablar de libertad sexual terror las mayores se horrorizaron porque para ellas lo propio de ser una mujer era la decencia esto estaba por encima de todo una mujer tiene que ser decente tiene que ser fiel tiene que ser ¿entendéis? esta era la socialización que ellas tenían en la época de la república ¿eh? y lo otro era bueno hablar de libertad sexual sois unas degeneradas directamente ¿eh? por no decir algo peor ahí chocamos y ahí yo entendí que cada generación tiene sus objetivos de lucha y que por lo tanto siempre la generación nueva dice ¿pero qué dicen estas? porque claro las jóvenes decían en el momento en que nos salieron con esto ya dijimos bueno esto ya no nos sirve ¿eh? cada generación tiene sus objetivos y ha sobrepasado algunos de los objetivos de la anterior y por lo tanto la generación anterior dice no es esto no es esto porque algunas de las cosas por las que las mayores lucharon resulta que las jóvenes les han dado la vuelta y las tratan de otra manera completamente diferente y entonces me dije acuérdate cuando seas mayor que también te parecerá mal lo que dicen las jóvenes pero simplemente es porque nosotras luchamos por unas cosas que ellas habrán superado y se ponen otros límites entonces esto me ha servido mucho porque mi concepto del feminismo la imagen que siempre me sugiere es la de un gran río un gran río y un gran río empieza en el monte siendo un chorrito de agua y entonces pues esta agua ¿qué problema tiene? pues ir bajando por la ladera ir abriendo un camino en un barranco y su labor está ahí y tiene que hacer esto y su problema es este pero luego pues al cabo de 50 kilómetros pues ya está en una llanura y el agua lo que tiene que hacer es atravesar la llanura y luego entra en una zona donde hay remolinos y remolinos y aquello parece que va al revés y que el agua sube y luego llega al mar y cuando llega al mar pues lo que es importante es desembocar y bueno pues el feminismo es lo mismo el feminismo es lo mismo es un gran movimiento de mujeres de mucho tiempo en el cual unas están empezando otras están llegando a otro paraje otras están cada grupo tiene delante suyo unos problemas determinados por supuesto las mujeres en Afganistán tienen unos problemas que no se parecen para nada a los nuestros sin embargo las que luchan por superar estos problemas para mí son tan feministas como nosotras absolutamente igual lo que pasa que evidentemente reivindican otras cosas recuerdo por ejemplo en el encuentro de Nairobi que en el 85 que hubo una de las conferencias de Naciones Unidas que bueno pues las europeas íbamos convencidas de que una de las cosas que había que hacer allí era luchar contra la poligamia y llegamos allí diciendo a las mujeres africanas oye pero como permitís que vuestros maridos tengan cuatro mujeres y recuerdo una que nos dijo ay pero que estáis diciendo con el trabajo que yo tengo en casa si tuviera que hacerlo sola sería imposible ¿no? y tenía razón y nos callamos porque íbamos a liberar a alguien que el problema que tenía era otro que lo conocía ella mucho mejor que nosotras ¿entendéis? pero eso no implica que eso no fuera feminismo es feminismo igual entonces ¿qué pasa actualmente? desde mi punto de vista y en esto pues difiero algo de lo que ha dicho de la opinión de François hay que ir a la desaparición de los géneros no de los sexos ¿para qué? pues lo de los sexos tiene su gracia ¿verdad? claro si no estuviera atravesado por formas de opresión pues me parece que es bastante interesante y además los sexos si algún día a alguien se le ocurre eliminarlos pues ya se verán al futuro pero en todo caso no es el problema desde mi punto de vista el problema son los géneros es decir los moldes masculinos y femeninos que tiene cada sociedad para encerrar a los hombres y a las mujeres que por cierto nosotros nos vamos quitando el corsé los hombres mucho menos mucho menos y por eso mueren antes pero este tema no os lo voy a desarrollar no, no no es una amenaza es un dato empírico que conste pero esto no os lo puedo desarrollar porque es muy largo y no me cabe ahora mueren antes he estudiado absolutamente esto y os lo digo en serio que pasa que no se quieren enterar bueno pero las mujeres hemos ido accediendo a otras formas de vida a otra libertad los hombres siguen encerrados ahí como todo grupo dominante no puede evolucionar le cuesta porque piensa que va a perder algo y ahí estamos pero bueno en cualquier caso para superar esto desde mi punto de vista hay que eliminar los géneros pero al mismo tiempo que luchamos por eliminar los géneros que vamos deshaciendo el género los géneros tenemos que hacer otra operación que es tomar todo lo que era propio del género femenino tradicional revalorizarlo y luego universalizarlo abrirlo a que los hombres puedan practicarlo no hablo no hablo de la maternidad en sentido físico estricto sí pero maternidad y paternidad pues tienen pueden tener muchos elementos en común que se pueden compartir ¿entendéis? os lo voy a decir en un ejemplo que me ocurre continuamente porque estoy trabajando con escuelas y un buen día yo era concejala de educación en Barcelona y vi a muchísimas todas las escuelas de la ciudad me di cuenta de una cosa habían desaparecido los jardines de las escuelas se había convertido todo en pistas de deporte nadie se daba cuenta el profesorado cuando se lo contaba me decía no venga vamos a verlo está ahí clarísimamente todos son pistas de deporte sale la pelota los chicos juegan y las chicas están por los rincones prácticamente se han perdido los juegos de niñas cuando les digo esto al profesorado ya ven que esto no es normal que no es justo y ¿qué se les ocurre? bueno enseñaremos a las niñas a jugar a fútbol bien está bien es lo que hemos hecho las mujeres aprender a estudiar aprender a trabajar digamos jugar a fútbol simbólicamente ¿y qué más digo yo? y no se les ocurre nada más bueno pero si aquí falta la mitad cuando cuando niños y niñas jueguen a fútbol y entonces y los juegos de niñas ah casi ya no existen ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer? recuperar los juegos de niñas revalorizarlos ver que son interesantísimos que permiten un montón de cosas no digo que haya que eliminar el fútbol que jueguen niños y niñas al fútbol pero recuperar los juegos de niñas y una vez que esté claro lo divertidos que son los abrimos a los niños y si eliminamos el prejuicio de esto es de niña los niños se van a divertir igual y entonces tendremos los juegos de niños y los juegos de niñas y cada persona podrá jugar a lo que quiera y habrá personas que jugarán más a lo de niños y habrá personas que jugarán mitad y mitad y habrá personas que jugarán solo a ser niña a los juegos de niñas con toda libertad que es lo que hay que pretender desde mi punto de vista entonces yo no estoy estrictamente de acuerdo con la teoría queer aunque me he leído a Judith Butler y todas esas cosas y en algunos aspectos encuentro que tiene razón termino hay una cosa que sí me preocupa que es ver como en lugar de hacer esto desaparecer los géneros y universalizar todo lo que contenían de bueno lo malo a lo mejor lo podemos quitar de en medio pero todo lo que tenían de bueno lo que estamos haciendo es pequeños cajoncitos pues yo no sé aquí cómo va pero LGT que más ya me pierdo I y no sé cuántas letras más tenemos un montón de letras y se van añadiendo que ya no sé porque realmente tantas posibilidades tiene el ser humano me cuesta entenderlas ¿verdad? esto me parece un error y ¿sabéis qué me está pasando? que en las escuelas me dicen con mirada de angustia es que nos hemos dado cuenta que no sabemos cómo tratar a la L a la G a la B ¿cómo tenemos que hacer? yo estoy horrorizada solo nos falta esto tú te has definido como B siempre como B y además te educamos de otra manera por favor ¿eh? por favor o sea ¿por qué tenemos que encasillar siempre? ¿por qué tenemos que hacer estas pequeñas casillas y definir que tú eres esto y entonces una educación diferente? bueno por respeto a no si aceptamos que una mujer puede jugar al fútbol y que un niño puede jugar a muñecas y que luego su dirección sexual que vendrá más tarde porque a los siete años esto no no está claro ni tenemos por qué aclarárselo ¿no? ya vendrá y será la que sea pues ya vendrá pero si resulta que la elección sexual pues es que una mujer le gusta a otra mujer pues esto es ser mujer igual y no necesitamos adjetivos ¿eh? y aceptemos que el ser mujer implica todo esto y aceptemos que el ser hombre implica pues cualquier elección sexual digamos dentro de de lo que no es destruir a nadie ¿verdad? entonces esta es mi posición y en este sentido pues lo que espero es que no nos dividan ¿eh? no nos dividan las diferencias internas porque es muy fácil hay una cosa que nos ha dividido mucho y esto me preocupa que es la cuestión de la prostitución aquí hemos caído una trampa total las mujeres feministas porque nos han metido en un debate conceptual teórico la realidad va por otro camino y nadie hace nada y nosotras seguimos peleándose peleándonos sobre si si son galgos o podencos sin que nada cambie ¿eh? ahí yo creo que realmente nos han metido en un en un en un es decir han conseguido han conseguido dividirnos ideológicamente yo espero que sepamos aceptar nuestras diferencias que proceden en gran parte de nuestras situaciones diversas y que entendamos que lo fundamental es seguir avanzando juntas ¿eh? y cada una desde donde está desde la problemática que tiene enfrente y desde donde pueda pero que en todo caso pues no digamos que las divisiones internas no nos destruyan porque bastante resistencias tenemos ya en el mundo como para que nosotras pues nos dividamos también gracias muchas gracias Marina seguidamente María Zulanda nos hablará de la fiesta en la habitación de al lado bueno Arratzaldeon de noi eta Eskerrikasko torzeagatikas holako igualdi Zora Garriarekin bostetan MNBotearekin merito duze Eskerrikasko erakundei Eskerrikasko teresari eta baitare jakelin iri lan hundia einduzuelako como mis compañeros de mesa me han abierto tanto el camino porque la UNA ha dado contextualizado internacionalmente a mayo 68 Marina ha hablado o ha habido frases enteras que las podría haber dicho yo del deseo de la emancipación de tomar la palabra de la liberación del cuerpo de la liberación de la sexualidad yo os voy a llevar si os apetece un poco de una mano un poco más personal y además desde el País Vasco porque es verdad que una Pilar ha mencionado muchos lugares de este mundo ella me ha mencionado las jornadas de la dona pienso yo en Euskadi fueron justo un año después en el 77 las jornadas de la Ioa siempre detrás de los catalanes ya sabes no, Madrid fue antes por lo visto pero mi sensación en mi biografía sí que las catalanes estaban antes o sea con perdón de las madrileñas no, me refiero a todo esto que sí voy a volver un poquito a retomar el asunto de mayo 88 y todo lo que ella conlleva como valores sistema de valores creo que es una destinatura los valores de la Ioa que nos han conformado yo creo que hay una generación que ya lo queramos o no que sería muy difícil renunciar a los valores de 68 y lo pienso hacer a través de un libro que por supuesto nos recoge más que el primer año que estuve yo en París que fue el más juvenil en el sentido de que mi objetivo era ir a aprender francés de Fillo Per y luego estuve estos tres años ya estudiando la carrera en el Instituto Católic de la Guida Sars que ya conoceréis los que pero en fin este libro cuenta ese primer año pero sí me parece importante para cambiar un poco la perspectiva de lo que estábamos hablando hasta ahora y ponernos en el caso de una jovencita bueno iba a decir corriente y moliente aunque me duele decirlo porque yo no me consideraba corriente y moliente tampoco pero en fin una chiquilla de aquí de 19 años que da un paso a París y también quiere soltarse el corsé pero claro como tú bien decías cada uno lo hace a su forma entonces lo primero que quisiera apuntar es que tampoco mayo de 68 fue aquí un año muchas veces he oído aquí en el país en el petit pays este pues como que 68 nosotros no nos enteramos de nada que 68 que estábamos en otras historias yo creo que no es decir 68 como bien ha demostrado Pilar es decir algo pasó o alguien ha aludido a Marcuse un autor tan de mi de aquella época y tan maravilloso que parece que está borrado por cierto no sé eros y civilización aquello nos marcó bueno por ejemplo quiero decir que en el país vasco he reunido aquí por ejemplo una serie de puntos que se dio en el 68 68 exactamente la unificación de la lengua que se está celebrando al 50 en año precisamente estos días el paso a la lucha armada de ETA la consolidación de lo que fue el comienzo de aquella consolidación no pero en vías de consolidarse del movimiento popular cooperativista que alguna vez también habrá que estudiarlo muy a fondo si no se ha hecho como movimiento popular de las secastolas el movimiento cooperativista pionero y modélico en todo el resto de los que vivían los que no vivíamos en Guipúzcoa porque aquí no sé siempre lo hemos mirado un poco yo al menos cuando era joven lo mirábamos con reticencia es una alternativa al capitalismo decíamos todos repelentes vamos a verlo y yo estuve un mes y medio clandestinamente con eso os digo todo el ambiente del 68 aquí pero bueno era una sociedad de movimiento por no hablar de un imaginario nuevo que podía liderar o teiza que dio sus frutos en la nueva canción vasca en el existencialismo que entra en la novela neusquera con el Sasslegger en fin hay muchos aspectos que están también en un puchero hirviendo y bueno también de decir que yo acababa de terminar mi carrera de estete social y había leído ya el segundo sexo que creo que es importante porque también tengo que agradecer lo públicamente que no está en este mundo a Teresa Rocena que es de nuestra ciudad que le tocó de profesora en estete social y aquellas jovencitas que éramos nos habló de Simón de Ubar ella era muy joven también y nos habló de Simón de Ubar nos dejó porque no había una edición española era de Sudamérica en fin tuvimos acceso al segundo sexo lo cual es verdad que como decía François yo creo que sigue siendo un pilar fundamental en lo que por nosotros nosotras ha sido el feminismo y lo será supongo o sea no hay nunca que obviarlo ni pasarlo ni sorpresarlo o sea las cosas que se dicen ahí son las fundamentales y es verdad que también tenía ganas de marcharme de casa porque no era fácil en aquellos tiempos de hecho fui a una residencia de monjas en París claro porque así irte a París con 19 años pues había que ir primero a una residencia de monjas las cuales enseguida te encontraban bueno con un fillo per pero que en realidad luego era Bonatufer pero con un más bonito nombre tienes que encontrar en una casa o para trabajar y ahí empezabas el periplo que es fundamentalmente lo que cuento aquí cómo se puede ir el personaje juvenil este va pasando de una chambre a otra chambre y en fin las cosas que va viviendo no en mayo 68 que es lo que alude el título sino justo en octubre es decir la fiesta en la habitación de al lado o la sensación que luego también siempre hemos tenido todos de que justo cuando yo llego resulta que pues no la verdad es que mayo 68 duró duró mucho y los que vivimos en los años 70 ya sabemos que es cuando realmente se plasmó y se vivió todos estos cambios y estas nuevas formas de enfocar la vida como hemos visto fotos ahora pasaremos a la lectura literaria acomodaros bien en el sofá y mi libro empieza así es difícil evocar en el recuerdo el instante en que un deseo fue concebido y la forma en que este fue germinando en nosotros muchos más aún si una es joven y en sus estancias interiores cohabitan tantos anhelos contradictorios la escena guardada en el museo de la memoria se sitúa a finales del mes de mayo de 1968 estoy en mi cuarto en mi padre y rompe inesperadamente blandiendo una pregunta tan apremiante como inusual ¿se puede saber si haces práctica religiosa? recuerdo que le mire con aparente serenidad con el dominio de la situación y control de las maneras que creía adecuados para la ocasión aquellos que yo atribuía a la deseada madurez ¿quieres decir si voy a misa? me costaba contener el temor que me infundía aquella cuestión insólita resagio de tormentas y altercados si es así tengo que decirte que no que no voy y a mi gesto comedido no pude evitar añadirle un toco de fiereza algo aún incontrolable y de gran tradición en nuestros enfrentamientos familiares él no supo responder nada más o al menos yo no lo he guardado en mi memoria creo que dio por terminada la misión que le había sido encomendada por mi madre y es que cuando aún era muy joven me sentía muy mayor como os dije como os creo que os he dicho al comienzo como tengo muchos apuntes pero la verdad es que andamos mal de tiempo y estamos ya todos cansados yo repartiría un poco lo que quería deciros de lo que dejé lo que me encontré y lo que traje de París claro lo que me encontré ahora os puede hacer gracia a mí también a mí también me la hace algunos os identificaré descubrí novedades que os resultan anodinas y que entonces no lo eran los carritos de la compra por ejemplo o que los hombres fueran al mercado la remolacha yo no conocía la zanahoria rayada las endivias y sobre todo que las parejas se besasen a cielo descubierto y sobre todo aquella oportunidad de leer libros prohibidos o censurados ver películas codiciadas en la Cinemateca de Trocadero por ejemplo Viridiana de Luis Buñuel quería ser escritora yo fui soñando con encontrarme con Simón de Huar en alguno de aquellos cafés que se juntaban y además eran públicos ¿cuáles eran? o sí el Flor el Edema o sí o con Silví Bartán por lo menos o Johnny Jalida bueno pues nada de eso pasó y al contrario de eso lo que conocí fueron dos puntos que no me voy a extender demasiado la emigración y el antifranquismo la emigración es ahí ya perdonaréis pero he venido con un catarro y ahora la emigración creo que no hace falta un poco que os repita las características de cómo estaba la emigración femenina en París y en concreto en los distritos más burgueses ¿no? la chambra séptimo piso habitación muy pequeña lavabo en el pasillo y y y también la precariedad el número de se cuentan por cientos de miles de emigración española en aquellos años a París a Bélgica Suiza bueno a Francia y París en concreto tenía muchísimo las la Bona Tufer las criadas más reputadas eran las españolas las que la burguesía pedía en los anuncios por ejemplo se pide esto española también existe si conoceréis algunas la de el estereotipo conchita es una conchita que ha quedado ya en la lengua francesa para denominar la Bona Tufer español que es limpia trabajadora y efectivamente la separación esa de clase que tiene la chambra a la cual se accede por la portería por una escalera no la principal y se está conectada con la cocina del inmueble o sea daba realmente mucha independencia de forma que mujeres emigrantes chicas jóvenes o no jóvenes llamaban a otras y a otras del pueblo y se instalaban eso lo he conocido yo y aparecen en una obra que si a alguien le interesa es muy interesante respecto a los datos y que es la de Ana Isabel Fernández de Tesperilla la inmigración española en París en las décadas 60 y 70 es decir hay una gran inmigración de chicas jóvenes o de mujeres que muchas de ellas luego arrastran también van al pueblo se casan y traen a sus maridos porque esa minúscula chambra y luego la portería en su versión un poquito más amplia pero igual de incómoda también puede ser compartida por un compañero un marido unos hijos como imagino que todos sabéis esto que estoy diciendo no voy a repetir todas sabéis yo solamente me he preguntado muchas veces que se como vivieron en mayo 68 todas estas mujeres estas chicas esta gente que yo conocí porque yo trabajé en bastantes casas unas horas cuidando niños yo conocía muchas muchas mujeres que trabajaban en casa fijo las de Bonatufer etcétera a nadie le oí nunca jamás nada no quise que no las hubiera es que yo no las conocí y en cambio a las señoras a las madamas patronas entre comillas estas sí que me comentaron y siempre elogiosamente elogiosamente que venía a decir que bien lo pasamos en realidad o sea yo me estoy refiriendo al barrio latino el arrondissement el sexto o sea es una zona burguesa donde me acuerdo de una de ellas al menos que recuerdo tenía de salir a la calle de hablar todo el mundo realmente era una fiesta o sea no sé políticamente habrá sido fracaso pero la experiencia que a mí me transmitían pero los patrones porque a la inmigración a las chicas nunca les oí es que las chicas como ahora es increíble que España en dos décadas haya olvidado entre comillas como era país emisor y ahora el receptor de inmigración porque es clavado la gente que yo conocía y la que encontré en el París soñado el París deseado fue una de las personas que solo se interesaba ahorrar 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 lo que fuese no dudo que en ese contexto como nos pasó a todas se darían experiencias personales de liberación muchísimas es decir de gente por supuesto que no volvió a sus pueblos gente que sea franceso gente que se quedó ni aquí ni allí hay dos películas españolas en París que siguen manteniendo yo creo mucho interés para los que hemos conocido esa época y la reciente comedia de las chicas de la sexta planta donde por lo menos espacialmente te sitúes muy bien en lo que eran los espacios de esas pequeñas habitaciones en el tejado la separación entre casa de señores y casa de servicio y como me imagino que tengo que andar un poco más deprisa porque estamos ya cansados paso al siguiente punto que en realidad tenía mucho más preparado pero que quisiera comentar volviendo a la idea de la fiesta en la habitación de al lado yo me encontré emigración con todo lo que yo y fui parte de la emigración fui tratada como emigrante y luego el antifranquismo que en París sí que estaba representado en cierta forma por el PC oficialmente pero los que yo me moví los que yo me moví pues era casi más enemigo que Franco el PC y Carrillo o sea eran revisionistas con eso os digo que aquellos años quizás no hemos nombrado hasta qué punto estaba politizada la situación en París en Francia bueno en París lo que conocimos había 100.000 siglas y realmente yo he visto manifestaciones de gochistas de gochistas que no volverá a ver en la vida de tantísimos un joven maoísta que al que mataron en la Renault bueno en la entrada de la Renault por repartir panfletos que lloran o sea o eras gochista o no eras nada como mucho en el entorno que yo me moví los de derecha estaban en la facultad de derecho así no parecía como derecho era ya como pero todo el resto entonces en ese sentido el antifranquismo español de gente huida gente exiliada gente rebelde gente que no estaba conforme yo he visto luego muchas mucha gente que en mayo en este año de mayo de 68 está hablando de por qué y cómo fue a París claro mucho y también de rebeldía personal de rebeldía personal de unas corridas de los grises detrás que por si acaso que me voy que me largo es decir que aquellos años también París era la Meca cosa que ya no creo que sea hoy en día entonces en ese contexto que yo meto me encontré vamos metida sin querer yo a esta no le debí interesar nada al menos uno al que me presentaron un chico encantador de esta misma ciudad pues no le di interés en nada o sea yo creía que me iba a captar enseguida pero no me dio un beso eso sí que ya me pareció mucho y luego pues sí que caí en un repúsculo que entonces yo creo que ni tenía nombre pero que hoy sí que tendría y sería el PCML masista-levinista y lo que luego derivaría un poco en el FRAP ¿eh? y en torno a ahí es cuando realmente sí que experimenté no mayo 68 y las jóvenes y las jóvenes que ayudaba y se ha llegado las patatas de un sitio y otro yo también era 69 otoño 69 no otoño 68 69 hasta la primavera ahora eso pero yo también me traje a este país vasco el cuerpo lleno de unos panfletos que todavía me acuerdo que era en el imperialismo yanqui en España pero claro todo eso claro pues eso ayudando la intendencia oye me llevarás este traje a la tintorería bueno el que más trataba el más teórico el más los demás no pero este era el líder oscuro que vivía las alcantarillas no, no no lo digo no lo digo para hacer gracia era un chico que no tenía ninguna documentación según él escapado de una reunión de Sevilla a tiros lo digo así lo digo en serio esos eran los datos él se movía en París como una ratita pero es verdad que el traje que lleve a la tintorería me miraron como una apestada yo a llevar el semejante traje que llevaba es decir intendencia reposo del guerrero bueno eso quería decir quizá en este mundo antifranquista juvenil me estoy refiriendo todo a juventud también lo que podían ser los franceses pero llevado a otro mundo paralelo yo los he catalogado lo tengo mejor escrito que diciendo es decir yo digo me encontré con unas características o sea así como la liberación del cuerpo la sexualidad la píldora no sé qué yo también pues la fiesta la habitación de al lado claro luego te encuentras con un medio de migración antifranquista que son peor que los de tu pueblo porque encima son bueno yo también era muy de pueblo pero que dice que encima tenían una ideología una ideología tan férrea todos los maoístas todos los trotskistas pero es que eran terribles entonces aquí me encontré con unas características que más tarde se repetirían en aquellos primeros años de la transición aquí yo lo he denominado un concepto sui generis de la seriedad había que ser muy serio y hablar de cosas muy serias el ascetismo o sea no se gastaba no gastábamos nada no consumíamos nada eso no no es verdad tú igual has vivido en París a otro nivel nosotros nada y el heroísmo viril como yo digo a mí este hombre este chico pues haberse escapado de una reunión a tiros de Sevilla pues tenía su cosa y la moral del sacrificio la moral del sacrificio para un poco situar esto que llamo ya el tefraquismo pero que fue mi París del 68 o sea yo para qué voy luego estuve y vi otros tres años estudié estaba más situada también tenía compañero en el sentido bueno mi situación fue pero la de este año el 60 años fue así no por eso quiere decir que yo cuento lo que fue mi verdad pero para hacer un poco resumen de este antifranquismo muy de izquierdas pero como era todo el resto de la sociedad francesa porque estaba todos los fines de semana en el barrio latino que yo viví en París todos los fines de semana había broncas barricadas corridas los flicks todos yo me fui de París todavía siendo el barrio latino un foco de de movimiento y de excitación los fines de semana o sea que pero me planto aquí en el libro también en el día creo que era el 13 de mayo del 69 cuando va Paco Ibañez a cantar al patio de la Sorbona entonces el patio de la Sorbona se llenó de todo tipo de jóvenes españoles oídos exilados o me da igual para mis amigos quiere decir que era el pasto ideal para hacer proselitismo ¿no? o sea para llevar sus panfletos el personaje Lucas este que yo le digo cariñosamente la rata de la cantarilla pero el cerebro apareció salió a la luz porque claro el acontecimiento era muy importante no se podía dejar aquello sin y ahí estuvimos todos y efectivamente Paco Ibañez pues imaginaréis que fue aquello si tenéis miedad a la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y a cabalgar hasta enterrarlos en el mar y la sorbona que se iba a caer de españolidad combativa pero claro en cuanto ya son algunos pitidos de bueno estos los grises o los grises no perdón los flick los flick ya salimos todos corriendo yo ya en la novela lo cuento pues ya aparezco en el metro todo jadeante todo emocionada y cuento hola me dijo me dijo una voz que se había situado a mi lado de forma tan imperceptible era Lucas con los ojos radiantes sin rastro de panfletos en sus bolsillos con la satisfacción de quien ha realizado bien su trabajo revolucionario que bien ¿no? todavía me encontraba enardecida y envalentonada bueno hay que aprovechar estas ocasiones para atraer a la causa al proletariado el motor de la verdadera revolución como manifestación pequeño burguesa no ha estado mal pero ya ves como les fue el año pasado a estos franceses no tenían estrategia con Lucas nunca sabía si lo que iba a salir de mi boca era revolucionariamente pertinente o un sacrilegio pues los obreros también hicieron huelga junto a los estudiantes y lograron paralizar media Francia un error faltaba un partido dirigente no había una vanguardia revolucionaria capaz de organizar el movimiento de masas faltaba un Lenin y un verdadero partido comunista bueno al menos las mujeres aquí ya están movilizadas me refería al MLF el movimiento de liberación femenina que sacaba aquella publicación que yo devoraba con pasión la Toxion Brühl yo estaba deseando ponerme en contacto con aquel movimiento feminista y echaba en falta no tener un equivalente en mi país también intentaba todo hay que decirlo llevar la conversación o la polémica a territorios que me resultaran más conocidos más seguros donde creía poder aportar nuevas perspectivas a una revolución que consideraba tenía que ser total es decir también feminista ya veis que yo era seria también el MLF dice Lucas el movimiento de liberación de mujeres algo burgués para liberación la de las mujeres en Albania ya te daré un libro sobre eso y a los pocos días Lucas me ofrecía con entusiasmo los derechos y el papel de la mujer en la República Popular de Albania pero es que Albania era un modelo para los maoístas o no os acordáis ah ¿no? una publicación muy humilde con una ilustración de portada muy alentadora muy sólida una portada muy alentadora una sólida y brava albanesa blandía la hoz con rostro entusiasta en los campos de labranza de todas formas en su momento la dedicatoria que Lucas había escrito me interesó mucho más que el libro mismo dedicatoria del chico que te gusta y al que le gustas a pesar de que no parezca apropiarse del pensamiento más avanzado profundo revolucionario es poseer en nuestras manos el arma más terrible de todas las que el hombre pueda fabricar Lucas 13 de mayo de 1969 ¿os parece? cuando digo seriedad astetismo en fin todo esto que mayo del 68 que yo corroboro me he formado estoy de acuerdo pero yo viví este mundo que también existía y supongo que sí existía en el mundo de la inmigración de la clandestinidad del antifranquismo también existía entre los grupos los cochistes porque las divisiones y esto eran terribles eran todos o éramos todos muy dogmáticos trotskistas maoístas se llevaban a matar pero bueno es otro tema ah, apunto yo la noche y con esto termino la noche del concierto de Paco Ibañez en la Sorbana fue sin duda un hito para mí ya que anoto en el diario era una chiquilla perdonarme por primera vez yo también he gritado por primera vez iba en primera fila o sea el corsé yo también me estaba iniciando he hablado someramente de los estos bueno lo que me traje aparte de traerme una licenciatura en filosofía me traje una experiencia de lo que es investigar sobre un tema que te apasiona porque la tesina de mi de mi licenciatura fue sobre utopía y revolución la verdad es que el movimiento utópico las diversas la utopía era un tema candente y apasionante y a mí me sigue entusiasmando el asunto de cómo soñar un mundo mejor que nunca se realiza que siempre tira pero tira de la historia en fin en mi tesina tomé como ejemplo el club un pequeño club o asociación de mujeres de ciudadanas republicanas revolucionarias de la de la revolución francesa en su momento más álgido o izquierda o sea más radical que fue en 1793 y estando los jacobinos en el poder y aunque no tenía casi textos no tenía pruebas porque era apasionante ver el mecanismo como las mujeres se creyeron una vez más que Liberté Galité y Fraternité era verdad para ellas y no y empezaron a reunirse la una era si pastelera la otra era una actriz la otra fin no se sabe casi porque claro no se sabe de las mujeres pero se plantaban en las asambleas de los jacobinos y reclamaban pues eso es que nos podíamos ver reflejados las demás feministas de aquellos años y efectivamente los jacobinos cerraron inmediatamente también cerraron otros clubes y asociaciones de los Sankuilot es decir de los más humildes y también más rebeldes y radicales pero enseguida pero no aludiendo a razones políticas sino a razones de sexo es que no se puede consentir que estas mujeres que sean mujeres las que se junten aquí o sea aludiendo una vez más al puro y duro sexismo utopía y revolución bueno que dice que yo experimenté eso y desde bueno desde entonces y desde siempre cuando se toca el tema de 68 yo no veo opción ya de no ser del espíritu de 68 igual otros tenéis la posibilidad de no ser fruto de eso porque eso trajo luego también quiere decir todas unas lecturas unas películas unas reflexiones una forma de estar una forma de comunicación de sensibilidad pues que ella te forma y te conforma de hecho yo en toda la carrera no pasé un examen y era una universidad muy yo la comparo a veces el Instituto Católico donde yo estudié como un deustado aquí porque era privada y religiosa pero era la única forma de que luego se pudiera convalidar en España algo así fue porque había un concordante entre el franquismo y la Santa Sede que tú estudiabas en una universidad católica y te hacías lo que era la especialidad de la filosofía y luego otros dos años de los comunes en fin en ese contexto cada año el profesor que iba a impartir la asignatura comenzaba y había cambiado el programa había puesto las bibliografías todo el mundo cambió cambió muchísimo en la universidad la enseñanza ningún examen control continuo exposiciones de trabajos exponer ante los demás y así se evaluaba y yo de hecho he seguido así en toda mi práctica docente y universitaria porque he tenido también docencia en la básica pero en la universitaria 25 años yo siempre he llevado la forma en que yo aprendí es verdad que la disciplina que yo impartía que era literatura que más se han conectado la didáctica y literatura me facilitaba o nunca nadie me ha dicho nada aunque a compañeros míos que impartían lo mismo estaban poniendo 7,3 5,3 en fin 1, yo nunca he entendido eso en literatura pero que lo entiendo que los examines se hagan en otras disciplinas donde está en juego si tú lo que estás examinando varía el diagnóstico de un quiste o de un tumor en fin en literatura yo he seguido 25 años evaluando como me enseñaron y en ese sentido yo creo que ahora pues aparte de ser de 68 y en ese sentido coincidía bastante con François en ese sentido esa inquietud que te da las nuevas corrientes teorías las nuevas voces que escuchas porque aun teniendo razón lo que dice Marina de que las nuevas generaciones van a plantear una no quiere que en ningún momento se cuestione o se ponga en peligro lo que se ha conseguido con tanta lucha y con tanta vida y yo por ejemplo hoy en día sí que hay cosas que me turban muchísimo como es la subrogación esa maternidad subrogada lo de la prostitución donde veo que entonces eso es lo que yo 68 añera hasta la tumba hasta la cremación luego ya lo que está pasando sí me interesa mucho pero que quizá es verdad que estamos en un momento donde habría que debatir mucho cosas muy fundamentales que están en juego hoy en día la subrogación esta a mí me tiene y también lo de la prostitución pero quizá lo otro ese cambio de el cuerpo es mío de todo lo de donde venimos los demás a que seas un cuerpo como una pequeña fabriquita que fabriquese la cosita para los demás que te hagan los premios o sea yo reflexión mucha reflexión bueno perdonar un poco mi me he quedado sin muchas cosas que decir como dicen los buenos conferenciantes sí me han quedado pero yo creo que ya es hora de o si no abrir el debate o tomar un pequeño receso también Teresa ¿no? un poquito de lo que queréis bueno muchas gracias milles que rirurói muchas gracias a las tres y ahora pasamos al turno de preguntas si queréis hacer preguntas a cualquiera de las ponentes dos o tres cosas bueno lo de los exámenes sin exámenes sería en literatura porque bueno para un poco yo el 22 de marzo estaba en Nanterre porque estaba haciendo licenciatura de inglés y entonces es sí que el mayo del 68 para mí ha sido muy importante tenía 20 años y lo he vivido de manera muy diferente a Maya Shun aunque su libro me encantó porque me di cuenta de que en Euskaletia donde venían justamente toda esta inmigración pues yo nací en París entonces era un un ambiente muy diferente el mío de todas estas les sommes de bonne como había pero esto pero bueno en mayo del 68 en Nanterre no hubo exámenes ni en ninguna universidad en junio pero hubo en septiembre y en septiembre aprobaron yo pienso como un 30% y yo a la calle es así como entré directamente en la enseñanza primaria y es verdad que sí que se sentía un cambio general a nivel de enseñanza de contacto con los niños con los profesores y todo esto hay una cosa que quería decirte Marina es verdad que bueno las referencias que tenemos y yo le tengo al Convendí toda la noche en el anfiteatro el 22 de marzo y después en todos los pasillos el Crivín todo esta gente pero para un poco las mujeres de aquí que conocemos a una mujer había una mujer que yo conocí después como llegó aquí Erta Erta llegó aquí Erta Álvarez llegó aquí yo pienso en el 70 y yo llegué en el 71 empezamos toda la movida feminista en el 76 Erta llegó en el 77 8 Erta no sé si te acuerdas pero yo vivía en el Montmartre en la en la plaza de Zabés había una casa de la cultura y allí había la parroquia de Saint Jean Montmartre era la parroquia roja y Erta venía muy a menudo a hacer mitines con el pelo rojo así pelo rojo y Erta era yo me acuerdo me decía bueno entre todos estos hombres hay una mujer después la descubrí yo aquí en Donosti porque vivió aquí unos ciertos años entonces esto como muchas de nosotras hemos conocido y hemos luchado aquí a partir del 77 8 con Erta quería un poco hablar de ella una mujer con un pelo rojo es una pena no tenemos ninguna perdona era una mujer que tenía rasgos un poco negros de mujer con un pelo casi blanco muy joven no me acordaba su nombre pero si la conocí conocí a otra que quizá conocías que eran que rían era una mujer también muy potente pero que no trascendían demasiado además después sigue con la lucha ahora también después de aquí a París y todo pero esto pero es verdad que era un mundo de hombres y es verdad que bueno yo tampoco en este momento yo no me reivindicaba feminista que era otra cosa pero bueno un momento muy muy interesante ¿querías? Ah no pues así ¿eh? ¿conoces Erta? Yo también conocí a Erta y estoy de acuerdo contigo si te acuerdas me dijeron efectivamente creo que es una otra cosa que se me dijeron y que un deseo antes se nos fue y parece como si hubiera sido como si no hubiera estado ¿no? y como si hubiera con él se ha acabado con él sobre todo con el final si no no tiene la réunción ¿no hay más preguntas? ¿no? bueno pues entonces Teresa va a dar por finalizada la la serie de conferencias bueno es que ricasco de no yo creo que ha sido una jornada de mucho contenido también de muchas emociones el recuerdo se ha puesto como si dijéramos en marcha y también una jornada en la que se han abierto perspectivas lo mismo que se ha mirado hacia el pasado se ha mirado hacia el presente y se han abierto perspectivas de futuro yo al menos salgo con esa con esa sensación con esa impresión y como diría yo como como reforzada ¿no? en el en el sentido de que hay mucho que hacer se ha hecho mucho pero que hay mucho que hacer y yo creo que tenemos que seguir empeñadas en esto y empeñados en ello también bueno es que ricasco y nos veremos en otras ocasiones también aplausos gracias aplausos 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 aplausos